Y de momento todo va perfecto, todo va perfecto Ella es feliz y yo también soy feliz Porque me gusta que os vaya bien ¿No te parece eso curioso? ¿No te parece eso sospechosista? ¿No te parece eso intrigante? Sí, ya señor, ya entendimos Ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso No, 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 no. nada bueno puede pasar de esto y al final la mujer que mira sabes que me la juego ay en fin de luego ya quiero van a pelear a Donkey Kong contra el Barney que ya peleen ándale 20 minutos después ¿qué piensas de Yoshida Senpai? ¿y qué piensas? quiero decir que hay que que checho se está haciendo menso vamos por él no 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 bueno si vaya si que sabes de esto estoy impresionado que directa señora ahora si vamos a ir preparando el bar porque aquí se vienen puñetazos vamos a ver que todo está bien vale os escucho bien monitores perfecto vamos allá deja de hablar y pégale y dile que coma tierra manchester entonces somos los malos que defraudación regresenme mi dinero ya señor este video salió gratis aparte usted ni compro así vea oh 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 perdón y si eso no funciona hay que pensar en el plan B así que piensa piensa ¿susprice? 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 ¿en serio? ¿en serio? de acuerdo de acuerdo no me cuentes tu vida ahora cual parece ser el problema No sabes lo que has dicho amigo mío ¡Has abierto ahí el cajón de mierda! No entiendo nada, nada Y claro, ella está cansada de este comportamiento ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! ¡Oh Dios mío! ¿Por qué no me preparaste para esto? ¡Ay, se me está bajando en la piscina! Como veis, no todo es tensión También hay momentos bonitos, momentos de sentimientos, palabras preciosas Está muy bien Como tiene que ser hombre, no te tiene que dar vergüenza ¡Claro que sí! Tu posa ahí, ¿qué pasa? ¡Bien hecho! ¿No te tiene que dar vergüenza? Está bien, está bien, ya entendimos Ok, mucho drama ¡Qué hombre! Lo seguiría al infierno y de regreso Incrementando el tiempo ¡No manches! El Batman tuvo enamorado de Chavo Yo pensaba que nomás se fijaba en otros chuletones como Gatubelas ¡No señor! También tuvo sus amoridos con otras morritas ¡Ah sí! Exigo que me expliquen esas historias si no es mucha molestia No es por andar de chismoso, eh Es para entender más al personaje Y para conocer viejas también Que te he pillado, travieso, que sí Venga, que te gustan las tetillas, eh Que como puta, que cabrón Vaya dos, eh Cualquier persona actuaría como Marcela ¡Al chile que sí! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Ajá! Ya terminé de hablar, señor ¡Espera un poco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y-Yoshida-san! ¡Tabaco, stoppe! ¡Jeje! ¡Ay! Lila está experimentando la mayor alegría que puede sentir una mujer Al día siguiente ¡Mata,きた, né! ¿Eh? ¡Hola! ¡Gracias! ¿Hola? ¿Dónde estamos? ¡Yo no lo entiendo! ¿Alguien podría explicarme qué sucede aquí? ¡No me gusta irme! ¡Bien! ¡Wow! 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 ¿Qué? ¿Ahora te has vuelto humanitario o algo parecido? Pero por lo visto Está sucediendo algo Que no sabíamos Y es que Agárrate, eh Cuidado, que, que, cuidado Con lo que voy a decir, eh ¡Ya valió madres! ¡Corre! Esto va para largo, vea No se preocupen Voy por un chesquito Ahorita regreso ¡Mua! ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!